Bien, ya está con nosotros, lo anunciamos al inicio de la edición de Noticias de Quinta Televisión, Jimena Petit Bray, y me corrige por favor, Jimena, y me disculpa, además, segundo apellido Sepúlveda, no tengo que decirlo. Eso, gracias por estar con nosotros, Jimena es doctora, es la directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la UVM. Vamos a conversar sobre este primer seminario internacional de logística, UVM 2022, que no es la única iniciativa por lo relevante del tema, sino que es una de otras más. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, la universidad, siempre comprometida con el territorio y con el desarrollo de nuestra sociedad, particularmente con la región de Valparaíso, toma este tema del sector logístico por la importancia que tiene, sobre todo en una región donde se encuentran los dos puertos más importantes de nuestro país. Este seminario, que tiene carácter internacional, se titula Desafíos tecnológicos de la logística en la contingencia nacional, y nos hemos coordinado con la autoridad de gobierno para que nos cuenten sobre el programa de logística del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. También aprovecharemos la oportunidad para hablar sobre las problemáticas de cadena de suministro y sobre la actividad logística que se ha dado en el último tiempo, los desafíos que nos dejó la pandemia, los desafíos que presenta la crisis entre Ucrania y Rusia, qué oportunidades se ofrece entonces la tecnología para poder innovar e implementar mejoras en diversos procesos. En estas instancias convergen entonces los distintos actores relevantes y pretendemos ajustar la identificación y la diferenciación entre los que son problemas globales y los problemas internos. También tenemos que ser capaces de identificar que este es un sector que es muy dinámico, que está muy desafiado y que tenemos que actuar con mayor flexibilidad y adaptación para gestionar la incertidumbre que se genera en estos tiempos a través de la digitalización, aumentar la eficiencia del sector, aumentar el capital humano calificado. También porque no hablaremos de cómo enfrentamos las inseguridades en carretera y así muchos de los temas que se nos presentan como desafíos en este momento y que debemos abordar. Exactamente. Ahora contémosles a nuestras y nuestros televidentes quiénes pueden participar, asistir. Entiendo que van a tener una metodología híbrida, tanto presencial como virtual, ¿sí? Exactamente. Vamos a estar conectados a través de streaming y pueden asistir presencialmente al Campus Rodelillo. Todos los que quieran participar y tengan interés en la temática. Desde empresas del sector público, privado y por supuesto nuestros estudiantes. Esta es una temática que estamos desarrollando hoy día a través de este seminario, pero que vamos a seguir trabajando en un posterior diplomado que vamos a dictar a partir del próximo año y vamos a seguir generando capacitaciones porque hemos identificado la necesidad y el rubro también así nos lo ha pedido. Sí, son tiempos que desafían en la manera de cómo reaccionar o actuar en definitivo. Hay que ser innovadores frente al problema, ya lo decía, la pandemia y la crisis Ucrania-Rusia. Así es, tenemos que trabajar en conjunto, colaborativamente para apoyar la digitalización en primera instancia de todo el sector, pero también tenemos que trabajar con la escasez que hoy día se encuentra en términos del recurso humano. También con la escasez de los recursos que hacen que generemos mejor, mejor formas de trabajo optimizando el uso de los recursos. También generando una industria mucho más sostenible y también reduciendo obviamente las emisiones asociadas al sector. Muy bien, pues, raya para la suma, entonces, 24 de noviembre, Campus Rodelillo de la UVM y para conectarnos, yo me imagino que a través del sitio de la universidad, www.uvm.cl, habrá algún banner por allí. Así será y bueno, también estar atento a nuestras redes sociales para que puedan acceder al link más rápidamente. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias.